Comprendamos eso para que entendamos por qué no estamos de acuerdo con las relaciones o con la vida que está llevando el Sodoma y Gomorra actual de la homosexualidad. Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que sube desde el desierto recostada sobre su amado? No, debajo de un manzano te desperté y allí tuvo tu madre Dolores, allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el seol los celos. Sus brazas, brazas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Y si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Baal Harmon, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil toneladas, mil monedas de plata por sus frutos. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las mil serán tuyas, oh Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Dios, házmela oír, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de las aromas. Palabra preciosa e inspirada por el Santo Espíritu de Dios para guardar una relación santa entre una pareja. Habla el hombre, habla la mujer, y cada uno se dicen palabras hermosas para compartir su amor. Porque ni las muchas aguas del río ahogarán el amor. ¡Qué precioso es el Señor! En su amor, le damos las gracias a nuestro Dios en este día. Disfruten a continuación un mensaje a la conciencia. Escúchelo hoy en la voz de... Ya lo escucharán. Dios le bendiga. Les habla el ministro Fránquico Jiménez, miembro de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, dirigida por el reverendo doctor y senador Rubén Díaz. El reino de los cielos este año venimos haciendo historia y damos gloria a ese que la merece. El mismo que multiplicó el pan con los dos peces. El que le dio la vista al ciego, el calpintero. Aquel que dio su vida por amor en un madero. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Claro que no eran dioses. Eran mortales los intrusos porque padecían enfermedades y era fácil matarlos. Si los araucanos de Chile del siglo XVI hubieran sabido esto de antemano, no habrían sido tan fácil presa de los conquistadores españoles cuando estos arribaron a sus tierras. Ahora tendrían que entregarse a la tarea de expulsar a los invasores. Pero lo harían con gusto, movidos por el mero placer de la venganza. Los españoles los habían maltratado a tal extremo que se armó tremenda contienda entre los caciques por decidir cuál de ellos habría de comandar las tropas araucanas. De no haber sido por el sabio consejo del anciano Colo Colo, allí mismo habría terminado la proyectada guerra. Esto fue lo que propuso el venerado cacique. Que fuera jefe, aquel que soportara más tiempo un gran madero en los hombros. Para la prueba emplearon un tronco tan pesado que les costó trabajo hacerlo rodar. Paikabilo sostuvo en sus hombros durante seis horas. Purenio y Ungolmo a su turno lograron sostenerlo mediodía. Cuando el icura dejó caer de sus hombros el madero a las nueve horas, lo tomó Tucapel, quien lo llevó a cuestas durante catorce. Lincó ya el fornido, se quitó la capa y en sus tremendas espaldas cargó el leño de sol a sol. Ya se consideraba vencedor cuando llegó el valiente Caupolicán, quien agarró el áspero y nudoso tronco como si fuera una vara y lo mantuvo firme en sus hombros durante tres días y tres noches sin dar muestras de fatiga. Cuando al tercer día lanzó lejos el tronco, los atónitos espectadores ya habían consentido descargar sobre sus robustos hombros la pesada y dura tarea que le esperaba. Por algo sería que en memoria del gran Caupolicán, Rubén Darío compuso un soneto cuya primera estrofa dice, Esta anécdota de don Alonso de Ercilla trae a la memoria lo que hizo Jesucristo para librarnos del poder de nuestro enemigo común. Es cierto que Satanás es el príncipe de este mundo, pero nos ha engañado haciéndonos pensar que es más poderoso de lo que es, como si fuera Dios con mayúscula y no con minúscula. Ahora los que hemos sufrido sus maltratos tenemos que hacerle frente, pero no con nuestro propio poder, sino con el poder del Dios fuerte que satisfizo los requisitos divinos para librarnos de ese yugo opresor. Es que el Padre Eterno en su infinita sabiduría descargó sobre los robustos hombros de su valiente Hijo la pesada y dura tarea de expulsar al invasor y así salvar al pecador. Esto no fue lo que propuso, sino lo que dispuso nuestro cacique celestial. Que el capitán de nuestra salvación muriera sin pecado propio alguno después de cargar en sus hombros no sólo el peso del madero en el que fue clavado, sino también el peso del pecado de toda la humanidad, de modo que a nosotros no nos tocara más que aceptar a ese campeón de nuestra redención como nuestro salvador personal. Para obtener este mensaje por escrito, escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Vox 100, Costa Mesa, California, 92628, y pídalo según la fecha de hoy, o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net e imprímalo usted mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me guío por mi vista, solo tus placeres me hacen caminar segura entre los fuertes vientos y me dejan ver un horizonte claro entre la tempestad. Quiero derretir como la ser a mi intelecto y servirte con el corazón sin lógica, sin argumentos, es total la vida misma se hace lógica porque te tengo a ti, te tengo a ti, te tengo a ti, te tengo a ti, te tengo a ti. Que pretende llegar a ti, Señor. Oh, Señor, quiero amarte cada día más y más, y darte mi vida siempre es que más, oh Dios. Y amarte, amarte, amarte cada día más, oh Dios. Aprenderte Llegar a ti Señor Llegar a ti Señor Y amarte más Somos árboles desnudos en la nieve Esperando que el amanecer nos descongele Y el que más y el que menos esconde alguna herida Bajo la corteza fría Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero Mientras el corazón estornuda abajo cero Deseando que el día nos traiga en una mano La caricia del verano Y resulta que tú nos conoces paso a paso Cada milímetro de miedo Cada gramo de fracaso Y te acercas de pronto por nuestro invernadero Para grabarnos un mensaje Con tu formón de carpintero Y repetimos como el viejo pescador ¿A quién iremos? Hemos avanzado Nuestra fuerza es hoy mayor Y no hemos conseguido Atenuar nuestro dolor Nos contemplan siglos Intentando sobrevivir Somos gladiadores La consigna es resistir Unos viven la abundancia Otros mueren en soledad Unos ríen, otros lloran Unos se rebelan, otros se conforman Y se besan La desgracia con